Este es el conjunto Costa del Sol, ubicado en la avenida El Milagro, la calle principal que atraviesa Maracaibo. Se trata de una zona exclusiva y un edificio que cuenta con todas las comodidades y en donde en uno de sus apartamentos permaneció por dos meses la excongresista Aida Merlano. Hasta allí llegaron las fuerzas de acciones especiales de Venezuela, la FAES, y capturaron a la colombiana. Este lugar es privilegiado, pues se conoce popularmente como la mejor ciudad para vivir en Venezuela. La excongresista tenía que pagar entre 400 y 600 dólares por la renta del apartamento 11C, donde vivía. Los vecinos y celadores del lugar se han negado a dar declaraciones, pues mucho se ha especulado sobre el tema. La captura se produjo el día 27 de octubre en horas de la mañana. Solo hasta el final del día, la información fue confirmada por Miguel Domínguez, director de la FAES, policía élite creada por Nicolás Maduro en el 2017. Allí tendrá que responder por los delitos de suplantación de identidad, pues en el momento de su captura le encontraron pelucas, celulares y varias cédulas venezolanas falsificadas. Domínguez explicó que Merlano ingresó al territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado. Luego de hacer oficial la captura de Aida Merlano y su acompañante, fueron dirigidos a la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela FAES en Maracaibo, en donde esperaron la orden directa desde Caracas para su traslado. La zozobra aumentaba con el pasar de las horas. Finalmente, los dos señalados fueron trasladados a la capital venezolana. No nos corresponde a nosotros, aunque tengamos todos los detalles, dar más información sobre eso, ver al señor presidente a quien le coloca esa responsabilidad. Nosotros cumplimos la ley que nos obliga a través de Interpol, porque nosotros somos serios en eso, y se procedieron con todos los derechos humanos garantizados a la detención y colocación donde se nos ordenó. A través de este comunicado, el gobierno venezolano indicó que colaborará con la justicia de Colombia para resolver la situación jurídica de la exparlamentaria. Mientras tanto, Merlano permanece en manos de la justicia de Venezuela, y en las próximas horas se haría oficial una solicitud de extradición por parte del gobierno de Colombia. Gracias por ver el video.